¡Espectacular! ¡Vamos a darle un gran aplauso al trío San Javier! ¿Será varón o será mujer? Es lo que yo digo. ¿Qué será? ¡Qué grande! ¿Cómo le va? Me gustó. Venimos preparados, queremos cantarte una serenata. ¿Una serenata? Una serenata, sí, puede ser. Una pequeña serenata. ¿Y por qué no, Marce? Eso, eso. ¿Una serenata por el casamiento? Claro, claro. A ver, ¿qué te dice Marce? Para tu señora también, Marcelo. Va esto, dice eso. Y cuando el sábado al bailar el vals, disimulando ese papelón, la pisó, la pateó. Primera discusión entre los dos. Y ahora, Marce, tenés que saber, se terminó la hora de joder. Hay que lavar, hay que planchar, está llegando pronto tu bebé. Un poco amantes, un poco novios, desde el primero ahora son un matrimonio. Un poco en serio, un poco en joda, todos nosotros te deseamos lo mejor. Un poco amantes, un poco novios. Muy bien, bravo Marcelino, bravo el tío. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué alegría verlos juntos de nuevo. Qué trío verlos juntos de nuevo. ¿Cómo juntos de nuevo? Estuvieron toda la vida juntos. ¿Cuántos años juntos? 22 años, 22 años. 22 años no se separaron nunca. ¿Dónde viven? En Plutón. Los programas separados, pues son genial. ¿Pero qué programas separados hicieron? No sé. ¿Saben quiénes son? Sí, los Midachi. No. ¿Qué Midachi? El trío San Javier. ¿Se desconcertaron con la pilcha de ustedes? No. Yo dije, son el trío pronto taxi, pero después te quedan. Cero KM, nunca taxi. Escuche, escuche. La mujer. Lo conoce. Lo que Dios quiera como la primera vez. Ahora sé. Ha de venir con la ilusión. Pero entonces fue tanga lo del recital ese de las padillas. De ser el niño que soñamos con amor. Y si es varón, y si es varón, le enseñaré mil travesuras con ternuras de papel. Y si es mujer, será mujer, será también, será mujer como la madre que le dio todo su ser. Ya está, ahora sí. Ya está, ahora sí. Lo sacó, lo sacó. Trío de músicos. ¿Cómo? Trío de músicos. Sí, sí, están acá cantando. Impresionantes. Muy bien. Y yo lo sento a Latinoamérica. Eso. Lo sacó a Estéreo. No. Lo sacó a Estéreo. Bueno, vamos a ver el Vale Valeria de hoy, eh. Ha caído, el señor ha caído con complicidad, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encanta cuando empieza a subir y quedaste en el medio arriba. No, no. Casi me voy. No, además te estabas desorientado como Marvy en el Día del Amigo. ¿Te das cuenta? Estaba súper. No, y primero, como tienen un carácter barba, primero tranqui, pero al final mal, eh. Al final no, al final te pusiste bravo. Estaba un gordito que gritaba, no sé dónde está el gordito, pero era una cosa de loco. Me decían cada mano.